¡Carajo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Que alguien baje esta mierda! ¡Ay, Dios! Ok, ok. ¿Qué? ¡Carajo! Oye, Josh, hombre, ¿cuántas veces has hecho volar esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es una vulnerabilidad de los cables submarinos. Inteligente, el hijo de puta. Y otras compañías se apuntarán al canal por satélite de Blum. Entonces, revelemos todo lo que tenemos sobre Dosan. Que el público lo cuelgue como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. Aquí sentados tampoco, ¿ok? Aquí nadie está sentado. ¡Por una vez podré en la sala! ¡Sállate! Nos está provocando. Creo. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. Acordamos entre todos que lo haríamos a nuestra manera. ¿Algo de eso cambió? Bien. Tenemos casi todo lo necesario para joderlo permanentemente. Así que volvamos al trabajo. Y acabemos con esto de una vez. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.